Un segundo y nada más Hacia la felicidad Como una luz fugaz Un instante que se va Que se va Trato siempre de pensar En el ahora quiero estar La vida es lo que se da Es un instante que se va Que se va Ver el cielo cambiar de color Sentir el aroma de una flor Poder cantar de menor a mayor Respirar y llenarme de amor Que se va Que se va Que se va Ver el cielo cambiar de color Sentir el aroma de una flor Poder cantar de menor a mayor Respirar y llenarme de amor Que se va 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 Que se va